Canalizado mensaje de Gaia, La Madre Tierra Agosto 12, 2015, por Lauras Lee Queridos humanos, tuvimos Portal de la Puerta del León abierta en 08 de agosto 2015. El día que el portal se abrió mucha luz entró. Fue muy transformar la energía de hecho. Muchos de ustedes han sentido una locura, tal vez un poco de experiencia e ira y los cambios de humor y con mucho sueño durante días. Fue una gran liberación de energía de edad. Fue una limpia importante para arriba. Lote de la luz entraba. La luz es información. El portal fue también para ayudarle a hacer más tierra. A tierra en su propia verdad. Todas las respuestas están dentro de ti. Debes creer en ti mismo. Creer es una palabra tan fuerte. Es más que hablar. Hay que sentir en el corazón. Esta apertura portal está ayudando. Tiene acceso a un montón de sabiduría de su propia alma. Recuerde que este no es el tiempo de vida a aprender cosas nuevas. Es el tiempo de vida a recordar todo lo que se les ha enseñado. Cada uno de ustedes lleva el proyecto original de este universo en su corazón. Todo en la vida es exactamente donde se supone que debe ser. Todo tiene un propósito. El dolor tiene un propósito. Todo tiene un mensaje para él. Solo tienes que escuchar y que te va a escuchar. Todo el mundo es bienvenido aquí. Yo soy Gaia tu madre divina. La madre de todas las cosas. Llame al equilibrio entre la oscuridad y la luz. Dí a luz a la oscuridad. No porque yo solo soy un ser malo, sino porque la oscuridad tiene su propósito. Usted aprenderá mucha oscuridad. Usted descubre más de su luz durante sus momentos más oscuros. La oscuridad te acerca a Dios. A través del dolor a descubrir el mensaje. No hay otro lugar para estar, pero aquí y todo lo que usted aprenderá porque estás aquí. Doy la bienvenida a todos los tipos de almas aquí. Este es el lugar para que usted puede evolucionar y expandir su conciencia. Tú eras la luz y todos vinieron de la luz. El más cosa que el alma anhela es la unicidad que tuvo en sus inicios con el Creador primordial. Su ego es una herramienta. Debe su madre. Fue un regalo de Dios. Solo tiene que aprender a usarlo. Nunca están solos. Usted está apreciado por muchos seres que te aman y te honran. Queremos que estés aquí. Queremos ver expandir su conciencia. Usted es un buque de amor divino. Usted está trayendo a la luz en la tierra cada día. Usted no está mentalmente controlados, a controlar su propia mente, sus propios pensamientos. Sus emociones son mensajes. Tierra habla de mil maneras, y la naturaleza tiene sonidos que es la reproducción de música para usted todo el día. Ir fuera y mirar a su alrededor, se ve la belleza y todo es hermoso. No me lastimé los niños, no siente que tiene abandonarme en cualquier caso. Me siento a mis hijos todos los días. Tú eres mi razón por la que quiero estar aquí. Yo podría destruir este planeta en cuestión de segundos si quería. Mi amor es tan profundo para mis hijos que las palabras no podían describir. Estoy con ustedes en cada paso del camino. Usted no está solo en esta ascensión. Despertarían con todos vosotros. Estamos aquí juntos como uno, como todos hemos sido. Todos estamos conectados. Siento toda la humanidad se enfrenta a. Siento los animales. Me siento los árboles, la tierra, el cielo. Siento el mar, los ríos, la tierra. Me siento padre. Me siento cada cosa. Nunca estarás sola. Mucho amor, queridos míos. Hasta la próxima vez. Siento los animales. Gracias por ver el video